Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 En... Música 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 Saludos, compadre. André, compadre, claro que sí, saludos, saludos por ahí a toda la raza, la raza que está por ahí conectando a la transmisión de Facebook. A los que están por ahí conectados, pues transmitan la más para adelante, compadre, para hacer más muchos tocados, ¿verdad? André, seguimos, seguimos por ahí con más con más calitas, compadre, para que sigan disfrutando por aquí esta tarjetita, que está caludosa, pero aquí está vendiendo, aquí está entrando el egresito. André, con el tobre ahí, vamos a continuar, reconociendo los temas, quedando para allá, mi primo. Eso que suena, dice más o menos, compadre, todo. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. Al compa Nano Rodríguez. Andrés, saludos hasta Gómez Palacio. Por ahí por el compa Pedro Michelli. Salud a Emma Galaviz. Andrés, compadre, seguimos, seguimos por ahí por más delitos. Para que Sina siga disfrutando de aquí esta bonita tarde. Agradable, compadre. Calorienta, pero agradable. Claro que sí, compadre. Todavía vamos a seguir. Y más temas que hay que poner en la preparatoria, compadre. Recuerdo a la Rosita también, les quiero agradecer a los primeros visitantes aquí con nosotros. Creo que nos vamos casi todas las del mundo mundial. Andrés, compadre, saludos hasta el momento de la María de Rubio. Aquí estamos en Durango y aquí vienen por aquí por aquí por el centro. Son la centro, por favor. Andrés, compadre, seguimos seguimos con los seres unidos. Andrés, compadre, las estrellas que nos están llegando van a ser para comprar un iPhone 14, ¿ah? Ya, espérate, no. Ya, no nos trae ese. Entonces no. Andale pues, compadre. Vamos, vamos, seguimos el tema, amigo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos a ver! 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 No tengo a monedas, monedas, compadre, andale, de las que nos quedó ganó Salinas de Volcaria, jajaja Sinceros, compadre, hijo de cierto Andale, compadre, vamos a seguir, seguir, enviandole un saludo por ahí, compadre, almofita, al lado delante, aquí de la mesa, la mesa número uno ¿Dónde está la mesa número uno? Todo, compadre, saludos, 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 saludos Andale, seguimos, por ahí con más temitas, compadre, para que sigan disfrutando por aquí, echamos sus heladas, bien heladas, porque ahorita con este calor, no sé si es el brazo, no sé si es el brazo, no sé si es el brazo, bien difundas, efectivamente, al cielo ¿Dónde le voy a su palito? Por ahí vamos a vendar un tema bonito, compadre, para que sea muy interesante ¡Vámonos, su palito! ¡Vámonos, su palito! Wámonos, su palito, cumplea, ahí, le voy a ser una canción ¡Es el brazo, bien difundas! ¡Hora, según le voy a ser la canción de la canción! ¡Vámonos, su palito! ¡Vámonos, su palito! ¡Vámonos, su palito! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Este tema, bonito mi primo. Ander West, continuamos. Ander West, claro que sí, compadre. Lo están solicitando el corrido de Laurita Garza de Nueva Cuenta, compadre. También enviándole saludos por ahí al compa, Alfredo Nerma de La Roja de Tagedias, compadre. Por eso te invitas. Ander West, claro que sí. Vamos a seguir rey con los temas, bonito mi primo. Vamos, compadre, con esto que suele irse, más o menos, la urinita clase, compadre. El tema solicitado dice José Méndrico Marino. Y no lo hagas con él porque ella no es la media y todos los hay más a veces. Y no lo hagas con él, no lo hagas con él. Y no lo hagas con él. Y no lo hagas con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!